Hoy les voy a enseñar cómo conectar su Chromecast a su receptor Yamaha RX-A2A. Ya tenemos toda nuestra configuración, nuestro RX-A2A conectado a nuestro puerto HDMI que sale hacia el televisor. Pero queremos usar nuestro Chromecast. Lo queremos es conectarlo uno de los 7 HDMI que tiene nuestro dispositivo Yamaha para que se pueda ver en nuestro televisor, para que se proyecte en esta pantalla. Vamos a proceder a conectar nuestro dispositivo Chromecast. Conectamos nuestro dispositivo, nos aseguramos de que encienda, seleccionaremos el HDMI del Chromecast que es el número 3 y de esa manera vamos a ponerlo en nuestra TV. Ahora vamos a hacer que nuestro televisor reconozca el Chromecast. Ahora utilizamos nuestro control para buscar la entrada HDMI que está conectado el Chromecast. Todos van a salir de la misma señal porque todos están conectados a la salida del receptor Yamaha. Todos van a salir y de esa manera pudimos conectar nuestro Chromecast a nuestro dispositivo Yamaha RX-A2A. Y así podemos transmitir todo tipo de contenido a nuestro Chromecast. Y de esta manera se conectó a la TV. Ahora buscan cualquier contenido. Y listo. Seguimos nuestro volumen. ¡Gracias!